Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Pasión Vega, tan poquita cosa, vamos a ver qué nos trae ella con esta canción. Así es que, vamos allá. Esta canción sería... Salud, cafecito. Aquello que le cantaría una madre a su hija, o un padre a su hija, tan poquita cosa. Vamos a ver. En el mismo tono que esa canción. No me parece. ¡Uh, sabroso! Con la lluvia de invierno, con mis primeras canas, llegaste a mi vida. Ay, niña del alma, lo mismo que el levante, vuelve loca las flores. Tú a mí me has vuelto loca, por ti daría la vía, por ti bebo los vientos, por ti derrumbaría los pilares del cielo. Yo no he sentido nunca, celos por nadie. Y ahora, niña, no quiero que a ti te roce el aire. Uf, qué linda la letra, pero no quiero que a ti te roce el aire, qué maravillosa frase, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo su forma de cantar. Uf, qué... ¿Cómo se le nota estudio? No sé por qué lo veo así, pero se le nota que sabe muy bien lo que hace. A veces me sorprenden algunos artistas que yo los veo que, cantantes sobre todo, cuando yo digo, este tipo tiene que haber estudiado esta técnica y esto y esto y lo otro. Y dicen, no, yo nunca estudié canto, yo nunca estudié partitura, nunca leí nada. Y tú dices, wow, cantas así, entonces porque, o sea, siempre de alguna forma tú tienes que aprender las cosas, ¿no? Así sea imitando, imitas al cantante, pero aprendes, aunque sea de esa manera informal, eso es un tipo de estudio. Así lo haya enseñado su papá, haya aprendido de ver a su papá, haya aprendido de ver a sus tíos cantar, lo que sea. Es una forma de estudio, pero porque nadie va a llegar y que, ah, va, y va a hacer cosas muy profesionales, ¿no? Regularmente no pasa. Pero cuando son a este nivel así, tú dices, no, tienes que tener estudio, porque es que el dominio vocal es mucho. Es como que hay algo ahí que tú dices, no, estas cosas que estás haciendo son, se tienen que aprender. A lo mejor me equivoco, pero es lo que me hace sentir. Vamos a ver. Mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Qué linda letra, muy linda. Y ese, la impostación de ella, como pone la voz. O sea, la maravilla. Brutal. Bonito su forma con el lao. La de ese toque de oscuridad ahí, que en este caso cuadra bien. El flamenco, el flamenco no, el, el, la guitarra así como, como ese estilo así como medio flamenca, que, 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 desarrollan velocidad en los dedos y tal. Me sorprende lo limpia que es, lo, lo acertado que son cada una de las notas, ¿no? No, no, no pisan mal, sino que tienen el toque ahí como para darle el sonido justo y preciso y que suene todo tan claro. A pesar de la velocidad que lleven. Los guitarristas flamencos, eh, y de sus alrededores, tocan muy bien en ese sentido, ¿no? La ejecución es como muy, es como que si fuera una ejecución de, 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 de música clásica. En la guitarra clásica también hay que tocar así, de esa manera, muy limpio, muy acertado. Sin, sin pisar más o menos allí, que es medio suene, ¿no? Sino justo, preciso. Eso me gusta, este estilo de, de guitarristas, ¿no? Cada nota muy clara. Yo no te conocía, solo te imaginaba, yo contaba los días. Loca por ver tu cara y un canto de sirenas. Sentí por dentro, y solo una mirada, línea bastó, para querernos. Mi norte, mi poesía, mi cruz y mi tormento, mi pena, mi alegría. Ay, mi sentimiento, y como ya te he dicho, ay, lo mismo que levanté. Tú a mí me has vuelto loca, ay, como un amante, mi niña marinera. Ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loca, la que me ha vuelto loca, el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas, llenan las primaveras. Que las mariposas, llenaste mi vida entera. lo pesada que pudo que era la voz así como bien puesta bien ahí con cuerpo un poco oscura pero sabrosa su técnica vocal me parece una maravilla me parece totalmente basada en estudios el feeling que tenía la forma de interpretar la letra muy linda los músicos unas maravillas todos, el guitarrista, el cajón el cajonero todo maravilloso de verdad que sí la canción por más letra así como sentimental que sea, el ritmo tenía como mucho feeling de baile ahí, de moverse me gustó esa combinación si tienen alguna otra canción de ella déjenme en los comentarios la traemos aquí para pasar un rato grabable este es una artista que me disfruto muchísimo porque me encanta su canto uff, que cosa tan brutal me encanta su canto de verdad vayan a mi canal que se llama Javier Ramírez Música donde está lo que hago yo como artista vean los otros videos que le van a salir por aquí chequénselo y suscríbanse por favor es lo que más me pueden ayudar suscribiéndose, suscribiéndose ya saben que mientras más seamos dentro de la plataforma de YouTube va mejor dentro de allí por fuera pero aquí les hablo Javier Ramírez cuídense mucho nos vemos en otra bye chica de la internet te siguen millones y sola tal vez chica de la internet chica de la internet chica de la internet chica de la internet Gracias por ver el video.